entonces ahora si no bueno pues aquí en este nuevo vídeo se va a mostrar aquí pues este es un lugar donde yo estaba trabajando y pues aquí está todo el personal técnico y aquí está un ingeniero el personal técnico está sacando todo lo que es el aceite el dieléctrico los desengrasantes las escobas los filtros los embudos para el aceite y aquí están subiendo esta máquina tiene computadora no está más con máquinas de 500 kilowatts que se va a subir a la camioneta entonces aquí hay siempre llevar las medidas de seguridad en este caso pues no son muchas pero de todas maneras puede trozar la planta o algo no siempre que estar bien seguros aquí están subiendo la batería y ya subieron la planta con el escape hacia acá porque sabemos que genera calor para que salga el calor hacia acá el comprensor y todo lo que los utensilios todos llevan guantes si se dan cuentas pues aquí vamos saliendo de la empresa ya este rumbo al hacer nuestro servicio y pues la persona de la recepción siempre hay que anotarse ya sea y seguir las indicaciones de seguridad que nos digan ya sea una empresa un hotel una fábrica un seguro lo que sea no siempre obedecer y siempre aportar nuestro equipo de protección como son los cascos los guantes este dependiendo que es lo que nos pida la empresa y lo que llevemos nosotros no siempre respetar eso y anotarse y siempre llevar credenciales que nos que nos represente a la empresa como que este que sea el gobierno porque en realidad lo que le estamos dando es una presentación a la empresa no a nosotros nosotros representamos a una empresa entonces representamos el trabajo que hacemos ya sea como técnicos ayudantes ingenieros lo que sean supervisores entonces siempre es muy importante las reglas de seguridad higiene el trabajo pues en este caso aquí primero pues damos lo que son el casco protección para la cabeza protección visual y protección para el rostro para que no este no nos lastimemos aquí está boquillas para el polvo porque cuando se limpian las subestaciones pues normalmente tiene mucho polvo siempre hay que llevar este protecciones y también este protecciones auditivas y para la mano no y lo que son los zapatos que sean dieléctricos como nosotros manejamos energía pues trabajamos con algo que no se ve entonces como trabajamos con algo se ve con algo que no se ve siempre tenemos de estar pendientes a todas las este a todas las partes que podrían estar energizadas o desenergizadas nunca hay que confiarse no y menos porque a veces trabajamos con agua no entonces hay partes que tienen energía y partes que no entonces es toda la carga que tiene una empresa entonces no van a ser dos amperes no van a ser tres pueden ser doscientos trescientos veinte cincuenta amperes que van a pasar por tu cuerpo si es que llegas a cometer un error y como habíamos dicho la protección auditiva es muy importante para que no te dañes tu protección de que es este de mezclilla de algodón pantalón y camisola no y siempre este estar pendiente nunca llevar este lo que son como anillos relojes cadena don o algo que sea combustible no que nos pueda hacer que se pueda quedar pegado en la piel sabemos que la corriente es fuego no y es temperatura no tenemos que tener este en cuenta todo esto porque es nuestra vida la que está en juego es nuestra vida y hay veces que nos metemos a una subestación y realmente no va no hay no es esto un voltaje de 220 de 440 porque nos metemos en el lado de los gabinetes y a veces energizadamente hay que trabajar y son 23 mil son 25 mil 13.8 dependiendo del sistema no que en cabe o sea son kilovolts que estarán pasando por ahí pero de todas maneras este hay que tener mucho cuidado y siempre tener en cuenta que siempre ubicar los sistemas los los extintores que están a nuestro alrededor no que sean de polvo normalmente a b c no y que sean de polvo seco que sean para sistemas eléctricos porque otros son para cartones para aceites para lubricantes para pinturas para papel para madera entonces que siempre ubicarlo siempre estar pendientes no nunca hay que utilizar el agua porque sabemos que trabajamos con agua y no puedes echar agua donde hay corriente porque te vas a chicharrar ya tú cierras el circuito y pues puede ser muy costoso para ti entonces aquí por unas medidas de seguridad pues tenemos aquí un robots que quita el seguro acciona y empieza a encañonar en lo que es a la parte inferior del fuego no para que en esta parte es la parte inferior del juego y siempre viendo del lado de que no si la lumbre va para allá pues nosotros ponemos el lado contrario para poder sofocar no te vas a poner en la en el sentido de la lumbre porque te vas a quemar entonces siempre se ataca de raíz el fuego entonces aquí vemos en la figurita del robot pues que agarra el extintor y con seguridad se agacha un poco y inclina la boquilla hacia la hacia la parte donde se está generando el fuego para extinguirlo no esto es un poco de seguridad industrial y como vemos aquí ya atacó la base de la base del fuego que está acá entonces con el extintor adecuado y moviendo la la hoquilla uniforme pues nosotros este extinguimos el fuego no es para el que no haya haya problema o que se pueda generar uno más grande bien una vez que ya está apagado el fuego pues por procedemos a reportar ya sea el departamento de seguridad o algo no o si ellos mismos fueron los que lo apagaron pero nosotros también como técnicos como ingenieros también deben de saber estos conocimientos porque no siempre va a estar un ingeniero no siempre van a estar ahí cerquitas luego luego los de contra incendio o en los que los de seguridad no entonces nosotros vemos algo pues que se ocasionó por cualquier motivo hay que atacarlo siempre y reportar lo que fue lo que pasó y que lo vuelven a recargar aquí ya está reportando y aquí está llegando ya lo está recargando otra vez a su almacén y decirles qué fue lo que sucedió para que ellos también tengan un reporte y un antecedente de lo que haya pasado y pues aquí está el ciclo de el triángulo del fuego no que se compone de un de oxígeno un calor un combustible no y ya los tres dan una reacción que es que se produzca el fuego porque si no hay oxígeno no hay no hay fuego y no hay calor y si no hay combustible tampoco no caló este solo el oxígeno puede generar nada no bueno excepto si son gases no pero siempre para que haya una combustión necesita eso puede ser que sea un tanque de oxígeno y que hace explosión con el aire reacción con el aire pues una vez identificado eso de lo de la seguridad siempre procedemos a en este caso vamos a empezar con nuestro generador que está en nuestra camioneta y pues éste estamos tomando y arrancando la planta estamos tomando lectura de voltaje de las líneas y el sentido de fase no y en la otra planta que le vamos a dar mantenimiento estamos checando las conexiones que no hay ganó una fuga si podemos notar en la fotografía se ve que hay polvo aquí hay polvo aquí inclusive en el radiador hay polvo entonces acá arriba de los filtros hay polvo entonces este siempre hay que revisar y checar la batería el tipo este cuánto tienen todo no y checar voltajes entonces este antes de comenzar y antes de comenzar siempre se pone en marcha la planta para saber si unos digamos unos tres minutos unos cinco minutos se pone en marcha para ver si no hay otra vez volver a recuperar ya en marcha como hay presiones todo eso calentamientos y vibraciones este que no se haya aflojado una tuerca que que todo esté en correctas condiciones para volverlo a dejar así entonces este se checa todo eso no entonces ahí nos vamos a dar cuenta si prende rápido si no prende entonces eso nos va a dar como un prediagnóstico para saber qué es lo que vamos a hacer y dónde nos vamos a enfocar y todo eso no que en realidad nos cuando es mantenimiento correctivo completo se cambia todo pero cuando es preventivo pues nada más se checan parámetros se checa todo que esté bien a nivel y si falta pues hay que agregarle ya sea a la batería líquido este por ejemplo si limpia los filtros si hace falta anticongelante y checar variables de voltaje de corriente de potencia todo todo lo que sea necesario digamos una una revisión visual no aquí estamos checando que de verdad por ejemplo este generador me está generando 445 de línea 1 línea 2 de línea 2 a línea 3 444 entonces que está bien y aquí me está diciendo que tenemos en este que está abierto el generador de nosotros pero exista viniendo lo que es el voltaje de comisión hacia nuestra carga y aquí está en modo manual si nosotros podemos notar entonces lo que estamos viendo aquí no esté y aquí está en el display donde vemos los parámetros que nos está dando y este es el estamos checando la en las fases el sentido de rotación de fases para iniciar para conectarlo con estas conexiones se van a conectar con el generador esta de 3 2 1 se van a conectar con nuestro generador que tenemos en la camioneta porque está estas barras son las que alimentan al sistema auxiliar que está alimentando esta planta de esta empresa entonces como nosotros le vamos como este generador generador azul va a estar fuera y le vamos a hacer mantenimiento pero de todas maneras tiene que llegarle corriente porque están enlazados a sus barras de todo el sistema que ellos tienen de emergencia de emergencia entonces este para que nosotros vamos a conectar en paralelo digamos la planta que tenemos en la camioneta con la planta que le vamos a hacer mantenimiento con las barras pero la planta que está que la azul está ya no bueno ya no va a arrancar porque va a estar el mantenimiento no entonces la que va a arrancar va a ser la de nosotros en el en el dado caso que haya una perturbación de voltaje en el momento que nosotros estamos realizando el mantenimiento caiga una perturbación de de convención federal o un transitorio de corriente o de corte o algo entonces va a mandar a arrancar pero ahora nuestra planta y va a ser la que va a suministrar la potencia requerida no entonces en este caso la planta que va a ser de respaldo así le llamamos de respaldo la que llevamos nosotros este debe de suministrar la potencia necesaria entonces previamente a previamente antes del mantenimiento siempre se conocen todas las características de dónde se va a ir a hacer el mantenimiento y se hace un diagnóstico anterior no qué tipo de máquina vamos a llevar qué tipo de cables qué tipo de zapatas pero nosotros como ya son mantenimientos programados pues ya sabemos ya nada más llevamos ya todo en una lista y llevamos algunas cosas extras por si cualquier cosa que llegue a suceder no y aquí pues este estamos viendo la conexión de de las salidas del del devanado del generador aquí estamos viendo la línea 1 línea 2 y aquí y aquí se está checando lo que es la rotación de fases que debe de ser positiva entonces aquí este vamos a aquí está un dibujito más o menos si vamos a dibujar algo no entonces aquí viene la este es el interruptor de comisión entonces aquí nosotros estamos acá esta es la planta de nosotros entonces nosotros vamos a desconectar lo que es esta planta esta para poder tomar la carga de este es la que en este caso de la carga es esta no digamos aquí está es toda la carga que tenemos entonces cuando se va a comisión abre aquí y manda señal y nosotros va a arrancar nuestro generador si va a cerrar sus contactos o su interruptor que teníamos en la caja donde estaban haciendo las pruebas ahorita y este y entonces mandamos y otra vez viene por acá las líneas vienen 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 si nos damos cuenta acá llega cada una no esta azul esta baja por acá y después esta viene por acá y después se pasa y viene hasta acá no entonces cada línea va a generar su va a generar su propia línea o sea cada una va a tener su propia línea pero este ya no va a arrancar este se va a quedar fuera entonces lo que va a ser lo que va a absorber la carga va a ser nuestro generador este entonces así es como funciona a grosso modo ¿no?